Un nuevo video ha comenzado a difundirse a través de redes sociales, el cual ha llamado la atención de quienes lo miran, debido a que en él se observa un comando armado, quienes mencionan ser liderados por el R-10, quienes amenazan con limpiar el Estado de México de secuestradores, delincuentes y extorsionadores. En la grabación de 51 segundos, escucha la voz de un hombre quien asegura ser el R-10 e iniciará la limpieza de la plaza en los municipios de Atizapán, Nicolás Romero, Tlaltenampa, Tultepec y Tultitlán. Posteriormente, enlista los apodos de quienes presuntamente controlan las plazas en esos cinco municipios del Bahía de México y contra quienes harían el presunto ajuste de cuentas. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que fue grabado, únicamente se sabe que recientemente fue publicado en redes sociales y en él se observa al menos 20 sujetos por taramas largas. Este mensaje es para la gente del Estado de México, somos la gente del Comandante R-10, venimos a limpiar el Estado de los secuestradores, extorsionadores, rateros y la gente del gobierno que los apoya. Empezaremos por la zona Nicolás Romero, con el punto de David, Aya Saldegui, el Rey Roa, la gente del Virra, el Toche y el Aceregé, son el Tizapán, con el punto del Fernando, el Pelas, el Veinte, el Kevin y el Trompas, son el Clane, la Víbora, el Choques y los Serranos del Tenayo, son la Prensa Nacional, Javier, el Ciro, Héctor el Pollo, Iván el Terrible, el Gordo, el Pato y el Puto de los Mar, son el Cultitlán, el Araña, Mario, son el Cultepec, el Licenciado y el Puto Secuestrador del Pancho, soy el Comandante R-10 y los voy a atorar.